¿Qué pasa? ¿Eh? Madre mía, como la rata Este vino a mi le gusta Esto es nuevecilla de crío Bueno, campero, lo primero de todo es deciros que paséis un feliz sábado Que todo salga de lujo Y nos vamos para el campo ya a ver si llegamos antes de que entre el perro Y mirad, campero, la rata Me tiene un amargado A quien se le diga, a quien se le diga eso Pues sí, campero, estoy amargado ya con la puta rata ¿He escuchado algo? Antes sí Por ahí, por lo alto, ha pasado una ¿Ha pasado algo? Sí, antes, hace... no Mira ¿La ha escuchado? Sí Aquí debajo Están ahí Sí, me saliendo No, también No quiero la mamá y el papá. Bueno, vamos para el café. Vamos para el café. Es que, es que... Mira. Aquí he puesto otra. Es que, mira. Lo hacen con el pienso. No, con las jaulas estas las vamos a pillar enseguida, pero... Ya va. Es un tío que da. Bueno, campero, vamos para la finca a ver si llegamos antes que el perro. El perro normalmente entra para las siete por ahí. A ver, para eso ahora tenemos que estar nosotros antes, antes que llegar. Y así es que nos vamos a como se da campero. Que paséis un feliz sábado y siempre, siempre para arriba. Carajo. Hasta que hacemos, madre. Lo dejamos de mascota. Vamos. Vamos. Vamos.